Eris Sexy Moda, la tienda más sensual de Los Ángeles. Si quieres sentirte elegante y sexy, este es el lugar para ti. En Eris Sexy Moda encontrarás una amplia variedad de vestidos de fiesta, para cóctel o simplemente para que disfrutes tu vida nocturna y luzcas espectacular. Nuestra línea de moda ofrece diseños exclusivos, en vestidos, accesorios, bolsas, sombreros y mucho más. Y para este verano tenemos la más bella colección en ropa de playa. Visítanos en el 1016 South calle Santee en Los Ángeles y llama al 213-746-4691. Expresa tu sensualidad con Eris Sexy Moda.